Esto de decirle al Comité de Empresa que tendríamos que estar con los compañeros del FGT, tendríamos que estar con los compañeros de la calle, tendríamos que estar con el despedido. Su preocupación es pelearse, pelearse, porque llevan desde que salieron las elecciones sindicales que se han quedado sin novia porque UGT los ha dejado y están en una plena y auténtica pelea, pero no están aquí y deberían estar aquí. El Comité de Empresa se hace grande y se hace fuerte cuando apoya un destino, no cuando se pelean las secciones sindicales unas con otras, que lo que estamos viviendo aquí en la fábrica es totalmente penoso. Estamos a ver quién tiene más poder y quién tiene menos. Estamos a ver quién es el presidente, quién es el secretario. Estamos en tontería. Cuando hay un despido, que el despido es lo peor que le puede pasar a un trabajador porque se queda sin comer él y su familia, se queda sin pagar la hipoteca él y su familia y se queda que no sabemos pendiendo de unido, es lo peor que le puede pasar a un trabajador. Y para eso no está el Comité de Empresa. Para eso no está. Los fondos que tiene el Comité de Empresa están para pagar las carreras del Polideportivo de la Jarafe. Para una casa de resistencia y un detenido no está. No está ni lo estará en la vida. Con eso vemos cómo la empresa cada vez se hace más grande y el Comité más ridículo. Nosotros como sindicato, como UGT, vamos a seguir con el movimiento obrero. Vamos a seguir en la lucha. O sea, sea verano, estemos próximos a las vacaciones, que entendemos que con la fecha que estamos haya poca gente porque la mayoría se estarán bañando. Pero es un despido una persona que se ha ido a la calle y se ha ido a la calle gratuitamente. Sabemos, como ha dicho el compañero Rubén, lo que ha pasado dentro de la fábrica. Han pasado cosas mucho peores. Ha habido casos peores. Ha habido inclusive hasta personajes que son para llevarlos a Telecinco. Y no se han ido a la calle. ¿Qué ha pasado con el compañero David? La dirección no se pronuncia. La dirección se queda dentro de los muros y nos está vigilando desde las cámaras perimetrales de 365 grados. No, da la cara. No habla con David. No habla con su familia. El director ha trabajado mano a mano con el padre de David. Tampoco habla con él. No sabemos qué le está pasando a esta empresa. Si es que está cambiando el chiste, si es que está reseteando. Porque en los medios de comunicación se les llena la boca de decir que los empleados somos su bien más preciado. Pues nos cuida muy mal, señora empresa. Cada vez nos tiene más agobiados. Y últimamente lo que se dedica es a despedir a gente. Porque por lo que vemos, le sobramos los indefinidos. Le gustan más los eventuales. Le gusta más la gente que cada tres meses entren y salgan. Le gustan los sueldecitos de 800 euros. Le gustan los que no miran gamas de trabajo, sino que aquí se viene a trabajar. Como se decía hace un poco de años en el campo. Aquí ya no hay producciones y es lo que quiere. El compañero David sigue en la calle. Y los compañeros que están dentro, la mayoría, les sigue dando miedo. Cuando los echen a la calle a ellos, a ver quién van a estar con ellos aquí en la calle. Si el movimiento obrero, si no nos organizamos, si no nos movemos, si no nos juntamos, si no le echamos cara, si no le decimos a la empresa lo que pensamos, la empresa va a seguir. Cada vez está más valiente. Cada vez hace más cosas. Aquí hace unos años, cuando yo entré a la empresa, no se le ocurría despedir a nadie. Nunca a nadie. Y ahora te despides por cualquier cosa, porque somos meros números económicos. Somos 30.000 euros brutos al año. Y cuando he hecho una persona, hecha 30.000 euros brutos al año. Para coger a un chaval, a una chavala, a una madre de familia. O a un padre de familia y pagarle 800 euros. Y ese es el interés. Ese es el interés. Y aprovecha cualquier tipo de cosa. Que lo tenemos lesionado, no nos interesa. Que se ha lesionado en el trabajo, me da igual. El caso es quitarse a la gente que está indefinida, porque la empresa se ha metido en la nueva moda de empresas que ya lo llevan haciendo años. Aquí no se hacía, ya se hace. Aquí tenemos el ejemplo del compañero. Esto es un ejemplo claro. Y que esto no se va a quedar así. Porque evidentemente el comité brilla por su ausencia. El presidente se ha ido a desayunar a la calle. El secretario también y todos los demás miembros. Somos veintitantos tíos dando vueltas que no están aquí. No están aquí. ¿Dónde están? Están planeando a ver si se van a ir al palmar. Están, no sé, ¿dónde están? ¿Dónde están? Porque ni están en el puesto de trabajo, ni se les espera, ni están aquí en la lucha. Eso es lo que tenemos. Es lo que se ha votado. Y están preocupados en si comisiones obreras que me han echado del comité, UGT que se ha afiliado, que se ha hecho amigo de los mandos, que hay que ver que pobrecito de mí. Esto es una causa para unirse. Esto. Y no para desprestigiarse. Se están desprestigiando solos.